Canchata y de nombre para ser yo misma cuando descubrí la magia me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes y entendí que los deseos no siempre se cumplen ¿Qué tienen que ver los deseos con las estrellas? No sé, eso es la verdad que no sé pero si te cumple, eso te cumple, ¿eh? No necesito amigos nuevos ¿En qué estás creciendo ahora? En que tengo un hijo hinchapelota que me saca fotos cuando no quiero ¿Mi ficha la saco yo? No ¿Qué le pasa, papá? A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre ¿Ustedes quieren decir que nos vamos a llamar de otra manera? Sí, nadie tiene que saber que estamos acá Tres tiempes y corto, tres tiempes y corto a la tercera llamada tendés Es nuestra contraseña Sí Son tus propios los que te sublime los que me sublime son tus percorrentes Es otoño deje de ser chico y descubre el secreto Tamchatpa son tus pies el secreto Tamchatka ��나 deje de ser chico que me sweat Gracias por ver el video